Ustedes no duermen ni nada, que lo que es Brooklyn, 37 fritales hay en YouTube, y ahora de que el héroe, de que, de que, de que, coño, loco, por el verdad, loco, tú no puedes hacer correo por la gente, ¿no? 100K en 12 horas, el único canal de YouTube que hace eso, el que inventó esta vaina, mi loco, todos los fritales salen de ahí, esto está loco, el verdadero saoco, quiero que, quiero que, guau, guau, la merma en la casa, ¿y qué te hacen de piel hasta ahora? Porque yo estoy en hambre, cúrate, pa' qué, esto es lo que tiene a los tigres locos, en verdad, 88 millones de vivos, te suspites, guau, guau, mira cuántos suscriptores, medio millón, eso es lo que tienen a los tigres locos, ahí es que ellos se vuelven locos, no duermen los tigres, ¿me entienden? Entonces, con los fritales, lo que estaba pasando, todo el mundo está claro, tú el que está cercano mío, sosobrita, tú el que es cercano mío, está claro que eso yo nunca lo iba a dejar de hacer, ¿me entiendes? Porque yo estoy claro como yo, yo estoy claro de mi sistema, yo no, no fue de que los que ando que me metí ni nada, ni nada, ni nada, yo estoy claro de mi sistema, ¿qué sucede? Yo estoy tocando es hasta seis y cinco paris diarios, mi loco, yo llego a las cinco, a las cinco de la madrugada, nosotros grabamos los fritales en el parque de madrugada, y a esa hora que estoy llegando, y ya estoy detenidísimo, no tuve tiempo de bregar con eso, mi loco, entonces usted, ya di que va a ser el héroe, no, mi loco, uno está claro de que lo que es, mira como es de ese canal, poca gente tiene un canal de YouTube así, una vaina real, no di que de boca, mire, una semana ya va a romper un millón, concha doblo también, tú supiste, mire, letal y rebelde, un millón y pico, contigo, mire, cinco millones, todos los videos es cuatro, cinco, tú andas chusqui, tienes seis, el de nada, porque un buen millón, mi loñito tiene doce, tu amiga tiene seis, ¿me entiendes?, es que los tígeres se quillan, porque ellos quieren saber cómo no lo hacen, otra vaina, está hablando de que no, que está subiendo mucha música, locón, YouTube es una plataforma que si tú no le subes música, los suscriptores se te mueren como cualquier otra vaina, ¿me entiendes?, como cualquier otra vaina, entonces yo lo que soy es rapero, si yo tengo un disco guardado ahí, tengo otro ahí, quiero soltarlo y me da la gana soltarlo, yo lo suelto y ya, ¿me entiendes?, y ya, porque eso es lo que me da la gana, porque YouTube es para eso, para subir música, tú el que tenga una plataforma que pueda subir toda la música que quiera ahí, que la suba, ¿me entiendes?, que la suba, yo tengo pile vaina como quiniendo, viene una vaina como el Majinbe, durísimo, ¿me entiendes?, viene una vaina con con Lord, que viene por ahí, una vaina con Mesías, una vaina con Lito, me voy a decir que detenerme, de que, de que detenerme, de que para soltarlo en el futuro, ¿no?, yo tengo un repertorio que te puedo durarte hasta, hasta una hora en un show, y lo que, y lo que tengo un par de meses, y son éxitos, te lo digo, no de que que estoy adivinando ni nada, para que esté claro, real, trabajando, entonces hay un trozo de gente que tienen una campaña, una campaña, de que en contra de huevo, pero que mentira, que no pueden, porque los míos con papá Dios, y ustedes los que están hablando un trozo de mierda, están hasta invirtiendo, y ni así pueden conmigo, es más, los dueños de páginas, los dueños de páginas, yo les puedo dar promoción en mi plataforma, para que esté claro, y ellos están claros de eso, yo no ando nada de eso, yo les puedo dar promoción a ellos, entonces, ahora mismo en RD nadie tiene, nadie está sonando más que yo, no sé en otro país, raro, pero aquí en RD, nadie está sonando más que yo, mis canciones en Spotify, el álbum sale completo, ahora es un álbum que sale completo, borramos todas las canciones para subirla, un álbum, un álbum completo, para que esté claro, un álbum en Tengua Gua Gua, que eso va a salir en Spotify, va a salir en iTunes, y va a salir en toda la plataforma rolai, tú supiste Gua Gua Gua, di que algo con Anuel, no, yo me cubro con Anuel, Anuel es duro, está burlado, mucha gente le tiene endema, di que porque él frontea, di que él se úper o que son gente que, tú supiste Gua Gua, un trozo de rap a su madre ahora, di que una campaña, di que no Gua Gua, no pueden conmigo, tienen 70 años la música forzando, y mi cuenta de banco tiene más que la de ellos, ¿entiendes? Entonces ustedes no me pueden hablar, di que de talento, porque tampoco, no me pueden comparar, di que con un artista que no me llega, ni nada, ni nada de eso, ni nada, entonces uno lo que es bacano, ¿me entiendes? El fallo mismo ha sido darle break a gente que no se merecen que uno le dé break, porque en verdad eso mismo le afecta a uno, uno le puede estar dando break a todo el mundo, y ya, que no, porque en verdad después eso le afecta a uno, pues en confianza y de todo, pide confianza, yo estoy claro que nadie, nadie, tú el que me conoce a mí fue porque yo me metí, no dije que usted, no, 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 yo no sé nada de eso, yo lo que soy es bacano con la gente, y le brego bacanería, y ellos cogen mucha confianza, pero yo no ando en eso, mi loco, para que esté claro, Guille Richard en la casa, todos contra mí, ni así pueden, porque ninguno está sonando en la calle, y si suenan es que me está tirando, eso, eso sobrito, eso no es nada, tú estás todo, tú estás todo al final, además JPL es familia, Brooklyn boy, vaya, supiste, ah, mira, te voy a poner una, es una gracita eso. Es una baila, eso. LK, ese era el productor mío antes, pero ya ahora ese hombre está costadísimo. Ese médico favorito ahora mismo. Rara. ¿Quién está? ¿Quién?